Bienvenidos aquí, el show más grande del año. Tengo que comenzar, ¿qué se siente por fin? Estar en una tarima grande, con un público, como que ya se ve esa lucecita al fin del túnel. Ya se alcanza a ver la lucecita en el camino y estamos contentos, emocionados por estar acá, por nuestras nominaciones, por todo lo que está pasando, que a pesar de toda esta situación que hemos vivido todo el mundo, creemos que ya por fin empezamos a ver una normalización, por así decirlo. Entonces, contentos de estar acá. Ahora, en cierta forma va a ser el Banda MS Show, porque se van a presentar con Carlos, pero también van a tener una presentación acústica. Cuando yo pienso en Banda MS, quizás no pienso mucho en acústica. Cuéntenos de las sorpresitas que nos tienen aquí. Bueno, pues esa es una sorpresa, el presentarnos hoy en acústico con Carlos Rivera, con un tema de Banda MS y la verdad que es un tema que nos quedó muy padre. Es algo totalmente diferente a lo que es la banda y, bueno, muy buen tema. Déjame agregar algo a lo que estaba diciendo de mi compañero con Carlos Rivera, una canción que estamos presentando acá en los premios, que es parte de un disco acústico que vamos a lanzar, el primer disco acústico de Banda MS. Chicos, buena suerte con el nuevo lanzamiento de acústico. Muchas gracias. Un abrazo para todos y sigan apoyando a Banda MS. ¿Qué se siente regresar a las tarimas? Gracias, Freddy. Bueno, feliz. La verdad que siempre digo que aquí es donde nos volvemos a reencontrar, empezamos a respirar un poquito de ese aire que necesitamos, de poder estar juntos, de poder cantar. Y pues también como que hoy más que nunca se empieza a sentir cada vez más cerca el regreso a los escenarios de todos. Así que feliz. Además voy a estar compartiendo con grandes amigos, con la MS, por fin presentando No Me Pidas Perdón, que es esta colaboración que hicimos. Creo que la gente lo va a disfrutar. Al final es una fusión de dos estilos y dos géneros. ¿Qué esperamos de Carlos Rivera en este año? Uy, estoy preparando un disco que yo creo que ya por ahí de las siguientes semanas vamos a tener el primer adelanto, porque para mí va a ser un disco que para mi historia va a ser muy importante. Y que mira, justo ahora que estamos aquí celebrando también al maestro José Luis Rodríguez, el Puma, todos los artistas que seguimos el camino, de aquellos que son quienes hicieron el camino, tenemos la responsabilidad de celebrarlos y homenajearlos y que mejor que sea en vida. Entonces, pues por ahí un poquito va el caminito. Pídalo tú también, Carlos Rivera. Muchas gracias. Éxito en este año. Al contrario. Ya se siente la energía, ¿no? ¿Tú la sientes? Yo acabo de salirte del rehearsal. Cuéntanos, ¿qué nos tienes de sorpresa? Tengo que preguntar. No, pues además del gran espectáculo, ya estamos platicando ahorita de ese escenario que está impresionante, así que no se pueden perder esta gran noche. Ahí se va a dar todo. Acabas de lanzar un nuevo disco celebrando 10 años de verdaderamente tu carrera tan impresionante que has tenido. Así es, contentísimo de poderles entregar este nuevo material que es el décimo aniversario y más de poder cantar aquí este tema que es de los más recientes. Compadre. Eso. Gracias. Éxito. Gracias.